La comisión tributaria, vos sabes que son tres temas, estamos viendo el tema de las alcaldías, del IBI y el IMI, estamos viendo el tema de los altos cobros que se están haciendo en el tema de los impuestos, ¿verdad? Y por el otro con la DGI, estamos viendo el tema también de la DGA. Esta comisión ha estado trabajando hasta el día de hoy, no nos han dado resultados, pero sí, estamos activando toda esta comisión, como se activó hoy la de infraestructura, para ver todo el tema, como te dije, de esos 2.828 puentes, que supuestamente hay un estudio de qué es lo que hay que hacer para repararles, darle mantenimiento. Entonces, esta comisión se activó hoy ya, está dividida por la presidenta de la Cámara de Construcción. En el tema de la comisión tributaria, está trabajando y también va a estar trabajando en ella el equipo legal y el equipo y el grupo de trabajo económico. En lo cual, estos tres grupos y comisiones están trabajando todos los días en ver cuáles son las afectaciones, porque es un análisis que se está haciendo de la reforma tributaria que se hizo el año pasado, en febrero o marzo del año pasado. Estamos, se está viendo cuál ha sido la aplicación de esta reforma tributaria y cuál ha sido los devastadores resultados y si se ha aplicado correctamente o si se ha aplicado incorrectamente, que lo que estamos viendo, lo primero que nos están informes que nos han dado, es que fue aplicada incorrectamente. O sea, la DGI está tomando acciones unilateralmente donde, igual que la DGA, está tomando acciones donde detiene mercancía, la sobrevalora para adquirir mayores impuestos. Por lo tanto, está violando las leyes de aduana que son de la región y no solo, está violando las leyes de aduana que son las que la rigen aquí en Nicaragua. Entonces, todo ese análisis se está haciendo y yo creo que en un corto plazo lo vamos a tener.